Música Buenas noches banda como están todos Como están esta noche de jueves En este Boscast Chido 1, 2, 3, 4, 5 Ya estamos aquí con la canción De fondo de estos chicos De estos chicos Varoniles De Gnack Que se llama My Sharona Esa canción que se puso de moda Ya media viejona pero que ahorita Está de moda para Toda la racía chiquilla Y pues del otro lado De la línea tenemos al buen Joe ¿Cómo estás Joe? ¿Qué anda bien y tú? Bien también Casi no llegas wey Casi no llegas Ahorita voy a quitar la cancioncita de fondo Porque luego Luego no voy a hacer que nos bloqueen el video Y es más fácil editar ahorita Al principio y quitársela Que después Entonces ahorita No te preocupes wey O sea con un fragmentito que pongas Nos pueden bloquear el video Pero No Ya tengo algo El método infalible Para Para desbloquear Reclamarles Porque ya pasó El podcast que tenemos De Man of Steel Nos lo Después de Como un día y medio Que lo teníamos arriba En Youtube Me lo bloquearon O sea Se tardaron un rato Para decir Ah no pues No nos gusta Que tenga esto Esto y esto Pues en lugar de Ya tenía bastante visitas Ya tenía más de 100 O no Bueno no No me acuerdo Ya tenía bastantitas Yo pues Investigando en internet Pues hay una Hay ahí algo No sé si recuerdan Lo que pongo A veces En los videos Por ejemplo Los estrenos de cine Los lanzamientos de videojuegos Es una Una frase O Es como para Contraatacar Si si O sea que Que no me Como no lo estoy usando Para Para compraventa O la chingada Pues Es más informativo Pues no 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 tiene válida Su 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 reclamación Su queja Su queja Ajá Y Y nos Desbloqueó en el video Que bueno Que bueno Pues eso me parece Perfecto Y perverso Y pues vamos a Hoy tenemos Muchas gracias a Antonio que ya Está por aquí Escuchándonos Muchas gracias A nuestros fans Fieles Ya saben Por ahí luego Les pasamos un cheque En ceros Porque no hay billetes Pero Porque no nos alcanza Para más Con las Con las latas De vacías Que nos manda El buen Nuestro patrocinador Oficial Y Tenemos que poner Un discrema Abajo De que Guillermo del Toro No es el patrocinador Porque luego no vaya a ser Que nos lo Quegan bloquear También por eso No Nuestro patrocinador Oficial Es Tecate Ala El señor Señorón Maestro Dios Semidios O lo que sea Guillermo del Toro Que Ahí Ahí traemos Algo especial Para los que nos están Escuchando Que se queden después De la primera hora Para Para platicar un rato Traemos un especial Muy interesante Y Pues Como ves Yo Digo No te voy a contar Que hiciste esta semana Porque luego Nos acabamos la plática A lo mejor del sábado Pero se hace que el sábado A lo mejor no va a haber random O no va a poder estar No No Está cabrón Pero Ni modo Pero Pero random No No he hecho nada realmente la semana Así que vámonos a las noticias Vamos a las noticias De esta semana Que ha estado Pues ha estado normalita Tampoco exageradamente movida Pero Pues hay mucha información De películas de Pacific Rim Porque pues ya se va a estrenar En una semana Acá Ya 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 Se puede decir que Si va a haber estreno en medianoche Puede ser un jueves Como hoy en medianoche Que estén Que se esté estrenando Ya esta Esta película O sea Más bien el siguiente jueves A mí se me hace que sí Se me hace que sí va a haber Este Estreno en medianoche ¿Tú te irías al estreno en medianoche? Lo más seguro Lo más seguro Es que sí Entonces Hay que planearlo entonces Para hacer antes El El Voxcast Es correcto Es correcto Ya sea un miércoles Pero todo depende De De si pone en función De medianoche Y si pues Alcanza a comprar O preestreno Como Como Guerra Mundial Z Eso estaría con madre Un preestreno Estaría genial O sea A un miércoles A las 10 Y al jueves Ya Ya vengo aquí A spoilearlos a todos Y decirles Que al final Que al final El pobre DiCaprio Muere congelado Muere congelado En el brazo Flotante En un dedo flotante De un caijo En la Antártica O algo así No Ok Está bien Ya me caigo Ya me caigo Pero bueno Vamos a traer Diferentes noticias Y ¿Con qué empezamos? Bueno Desde el principio Vamos a empezar Desde el principio Es que no sé Donde está el principio Desde el principio Desde el principio Desde el principio De adelante Para atrás O de atrás Para adelante Bueno Como tú veas No mira Me parece interesante Bueno saludos A nuestro Buen Jefe Ausente Kidei También Bueno Kidei fue puesto A cargo Por Don Memo Para poder controlar A Joey Y a mí Y aparte Porque pues Él si le puso Las rodilleras Y les hizo Unas fanfis A Guillermo Para que lo pusiera De jefe O sea Siempre tienes Un comentario Así que ¿Qué hacer? No Al buen Kidei Saludos Porque Yo creo Que fue Atrapado En el mundo Del Minecraft Aparte De todo Su trabajo Que tiene De salvar Al mundo Y eso Que andaba Ya con Con el Dalai Lama Y todo Para aprender A encontrar Suki Y todo ese show Él está ahorita Metido en el mundo De Minecraft Bueno O estaba Por lo que veo Y me parece Interesante Porque Yo no he tenido Oportunidad De jugarlo Y se ha vuelto Todo un fenómeno En Youtube Te puedo asegurar Que bueno Yo me meto A la sección De juegos De Youtube Y el 50 60% De los videos Son Minecraft Son historias De Minecraft Y hacen Historias De diferentes Series Ahí O de juegos Y yo no Le encuentro Mucho chiste ¿Tú ya Lo has jugado No No he jugado Minecraft Creo que es Pues hay que pagar Hay que pagar ¿No? Para jugar Minecraft Pues que yo sepa No Es que Que yo sepa No sé Que yo sepa No sé No Digo sé que hay Una edición De Xbox Para De Minecraft Pues tienes que pagar Por ella Ni modo que te la adentro Sí Por eso Tienes que pagar Por ella La de PC No sé si Digo No creo que sea Free to play Aunque hay algunos Que se saben El truco Para hacerlo Free to play Creo que Creo que Hay gente Ahí mala Que hackea Juegos Y eso No debe existir Yo no sabía Que existía Pero Digo No sé Que el buen Key de ellos Espero que haya comprado Su versión original De Minecraft Pero me parece Interesante Que al parecer Tienes una Ahí como que No sé Un modo de vida Historia Algo Así como que Puedes morir Y pues Termina toda Tu vida En Minecraft Y tienes que empezar De cero Y al parecer Ya había durado Mucho tiempo Pero pues Nos publicó Por ahí Un resbalón Que tuvo Una tecla Mal presionada Y fue directo Una trampa Donde murió No expliqué Cómo murió No sabemos Si fue la caída O qué fue lo que Fue en agonía Si murió desangrado El personaje De Minecraft Pero Yo no como mucho Esto Y me parece Interesante Que se ha vuelto Todo un fenómeno Esto Y a ver si Alguien de aquí Que ya lo haya jugado Nos puede platicar No sé si el buen Toño Ya haya jugado Minecraft Que nos pueda decir De qué se trata O por qué Porque hay tanta emoción Yo veo nomás Un montón de cuadritos Y monitos Brincando cosas Y como que Construyendo Y pones bombas Y destruyes Y vuelves a construir O sea Como que inició Como un juego Yo creo que De construcción O sea Así como que Armar tu propio escenario Y todo De cubitos Pero ya se volvió Todo un fenómeno mundial Dice el buen Es un mundo No nada más Es así como Que tu casa Y ya Sino que es todo Un mundo Un planeta Yo creo que Tengo entendido Que Que es el mismo tamaño Del planeta tierra Ok O algo así Órale Para recorrerlo En 81 No No se puede En 81 días Quién sabe Cuántos días Son los 80 días 80 Si no 80 80 No Si llegas en 81 Ya no cuenta el récord No es que Uno El uno Es para echarse un palillo Por ahí Es descansar Y luego ya Ya sigues recorriendo El mundo Ok Y luego Empezamos Las noticias que hay Que son poquitas Pero pues como quiera Si pues es que Es que eso Eso es noticia Porque Pobre personaje De K-Day murió Y dice el buen Antonio Que ya quiere escuchar A K-Day Esperemos Que todavía Siga con vida O que no nos Que no nos hable O que no esté Hablando por medio De una voz robótica Así como Stephen Hawking A lo mejor por eso No se ha reportado No encuentra como Como marcarnos De su silla de ruedas Ah no es cierto Un buen saludo Al buen K-Day Que donde quiera que esté Que esperemos Que esté Que esté bien Estamos contigo K-Day Vamos a iniciar Con que iniciar Es que wey Veo muchas noticias Pero Así como que salió Un póster De unos De unos Kaijus Así como que Para que Los conocemos Un poquito más Ajá Y traen ahí Pues como que Su historia De batalla De peligrosidad Algo así como Si vieron la peli La película De entrenando Tu dragón Que le ponen A los dragones Su grado de ferocidad Y todo el show Así traen Esta Su tabla Como se le dice Informativa Ajá Sí puede ser De Kaijus Está bastante Entretenida Porque pues ahí Viendo más o menos Que onda Así como ya lo habían hecho Con los Con los Jaggers Que les habían puesto Allí cuántos Kaijus Habían eliminado Y todo ese show Todavía le toca A los Kaijus Tener esa Es que tiene un nombre Se me olvidó Del nombre Infografía O algo así Se le llama No sé cómo Le dice Y Y sobre todo Bueno que apareció Por ahí Videos de un Kaijus Con una lengua Así media Fluorescente Que se ve Muy chingón Sí pues creo Creo que Es el de Otachi Sí Que es Parece que lo manejan Por categorías Y según el soundtrack Hay un Hay un track Que se llama Categoría 5 Este Supongo que el categoría 5 Es el peorcito Porque Pues si tiene un propio track En el soundtrack Pues debe ser peligroso Sí pues Pero igual Y Yo creo que Esta información De Pacific Rim La podemos pasar Por lo mismo De que Pues ya vamos a hablar De Guillermo del Toro No vamos a hablar De Pacific Rim Obviamente Hasta que la hayamos visto Podemos comentar A lo mejor La semana que entra Porque No creo que Con un solo programa Podamos Hablar de todo Lo que ha hecho Guillermo del Toro Pues no 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 Porque Porque a veces Ha hecho cosas Que nosotros No nos hemos enterado Y pues No podemos hablar De todo Pero No 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 Perdón Ando muy payasito Sí ando muy Muy chistoso El día de hoy No mejor Bueno vamos a hablar De otra noticia Que se mostró Bueno una imagen Para The Walking Dead De la tercera No cuarta temporada ¿En cuál vamos? Va a la cuarta Va a la cuarta temporada Y aparece El buen Rick Y el buen Darryl Como centro De la imagen Y Pues ahí vemos Al otro negrillo Que 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 Tyrese Ese güey Y pues A Michonne A Michonne La que no se baña Salió Del lado derecho Con Es lo más interesante Se ve chido Arriba de un caballo Bien Bien acá Se ve chidito El poste No es la primera vez Que usan un caballo Rick en la primera temporada Tiene que usar un caballo Porque pues ya No había paso Para carros Y después Como cargada Desgraciadamente Tuvo un final Muy horripilante El pobre caballito Lo único Que puedo ver Aquí Es de que Rick y Darryl Tienen la misma Poste No se preocupen No pasa nada Aquí tenemos fotos De archivo Para ponerlos Ahí Si Siempre está así El actor Los dos Con su misma pose Ajá Pero bueno Pues ya saben Todo el mundo Esperando La cuarta temporada Que se estrena En octubre Y El primer capítulo Que ya dieron A conocer el nombre Que se llama 30 días Sin un accidente Y Pues entonces El nombre Del título Nos quiere dar A entender Que ese día Va a ocurrir El primero De esos 30 días O sea Nomás llegaron A cumplir El mes Antes de que Un zombie Pudiera ser Algún destrozo Ahí Entre la comunidad Probablemente Y bueno Ayer nos comentaba Carlos Y Iván Que decía Espero que se recuperen Del último episodio De la tercera temporada Fue un asco Comparado con el De la segunda Eh Si es cierto Que yo Yo también Creo que lo Platicamos en su momento Que la tercera temporada Si mejoró En cuanto a la segunda En muchos De sus capítulos Ya hemos discutido Mucho De la segunda temporada Como hay Seis capítulos O siete Ahí Completamente Aburridos Innecesarios Pero si el final Yo siento también Que quedó Muy tranquilo O sea No No fue a lo mejor Lo que yo Lo que yo hubiera Esperado En su momento Que tampoco No quiere decir Que sea una basura O una basofia ¿Va? Pero son de esos Finales Como que te dejan Medios 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 Raros En sentimiento Algo así El estilo Fringe O sea El final De Fringe Que te deja Medio Extraño Lo que pasa Yo creo Con el final De la temporada Tres Es que Casi Casi O más bien Si tuvieron El control De la situación Los protagonistas El grupo De Rick O sea Como que Pensaron En todo Le extendieron Una trampa Al grupo Del gobernador Así como que Nosotros somos Más chingones Y Se vio Un poco Irrealista Si O sea Básicamente Le extendieron Una trampa Eso si Si pues Así es Pero Yo Digo La temporada Tres En general Estuvo muy buena Sobre todo Si la comparamos Con la dos La uno Pues fueron Seis Pequeños Capítulos Así como que Para darnos Un intro Y pues Tenían que ir Muy rápido Y por eso Había mucha emoción Pero ya Con más capítulos Fue donde la dos Como que Medio chafió Pero ya La tres Sufieron un poco Más ahí Amortiguar La cantidad De capítulos Con la acción Y pues El lloriqueo Y todo lo demás Entonces Estuvo en general Bien Y podemos esperar La cuarta temporada A ver que nos trae De sorpresas Este The Walking Dead Porque Y que Bueno Mucha gente Le critica La serie Porque se aleja Mucho del cómic Cuando en realidad El cómic No es la gran cosa Bueno Yo Yo pienso Y Y Ya habrá Momento Para que La defienda O la O haga una Comparación Entre el cómic Y la serie De tv Pero mucha gente Por el simple hecho De que se aleja De los De los hechos En el cómic Ya Ya la desaprueban Cosa que Pues me parece un error Ya que Pues No necesita Ser exactamente El cómic De hecho Ya se Creó Una vertiente O un Es como si fuera Un mundo paralelo De No necesariamente Tiene que ser Idéntico al cómic Hay muchas cosas Iguales O parecidas Pero Hay que pensar De que El mismo creador Del cómic Está participando Como Como productor O no me acuerdo Si como guionista O No sé Pero El creador del cómic Está participando En la serie O sea Puede que El mismo Se haya dado cuenta Que La Que Que La cagó En alguna Cosa Que él hizo En el cómic Y la puede remediar En el En la serie De tv No sé Es Es una probabilidad Si Digo Es Sabemos que Es diferente Un cómic A series de televisión A películas A libros Digo Todo Todo Es Distinto Sobre todo Bueno Los cómics Son A veces Te cuentan Historias Pueden ser Un poco Un poco Más Extensas O cortas Dependiendo De Digo Es que Dependiendo Del Tipo Del cómic No Yo que no los leo No conozco Si son Estos cómics Que son novelas Que tienen como Más de 100 hojas O son de los cómics Chiquillos Por partes No sé cómo los dividan Yo soy Yo la verdad Son neófito En ese caso De los cómics Yo nomás compraba Los de Los que hubo En algún momento De los simpson Y alguno que otro De Spider-man Así brincado Ay me robé Una vez De un camarada De la secundaria Pero esa si me acuerdo Que tenía un chingo De hojas El de la muerte Superman Que luego En algún momento Dado Me lo robó Otra persona A mi también Ok Entonces No lo tengo De la muerte De Superman En manos De este Ay wey Se me olvidó El nombre Doomsday Doomsday Exacto Y estaba en inglés Y todo muy chido Y me lo volaron A mi también Pero ese si tenía Un chingo de hojas No sé yo Cómo se maneja El de The Walking Dead ¿Tú qué si lo has leído? No pues es Es que Se forman tomos O sea Es un cómic De Que 20 30 páginas Y Y llega un momento En que los compilan En tomos Por eso Luego vemos Ahí en el Sandbox O en las Revisterías Todo Civil War Por ejemplo O sea Lo juntan En un tomo Para que sea Luego ya más fácil La lectura Si no Si no lo compraste Por separado Pero los cómics Son delgaditos Ok Ok No pues bueno Digo Que Que bueno Que Está participando Ahí con ellos Para que De alguna manera Los guíe Y pues Él también Pueda tomar ideas Y pueda Y pueda mantener Esto también Como quiera Aunque sea un mundo Para que podría decir Que paralelo Pero que pues Mantenga esa esencia De lo que es The Walking Dead Así como lo han hecho También En los En estos videojuegos Que salieron De Tesla Games Que han sido un hit Y que por cierto Pues se acaba De estrenar El Bueno Este juego Se puede decir Que es un DLC No es un DLC Bueno si Porque necesitas El juego El capítulo 1 Para poder jugarlo Pero es el de 400 días Creo que se llama Ajá El DLC De este juego De The Walking Dead Para Xbox Playstation 3 Y que otra Consola No me acuerdo Si PC O No No me acuerdo Pero que Que tiene Que ha tenido Muy buen recibimiento También Esta nueva parte De este juego Y mantienen Como quiere Esa esencia De lo que es The Walking Dead Que quieran O no Pues si Ha dado Un crecimiento Muy grande A todas Las sagas De zombies A todas Las películas Y Pues que decir Que como Como le ayudó También a A The World War Z Que Que se vio Beneficiada Por esta fama De los zombies Que ya se están Volviendo Cuando te digo Yo hace Poco No Oía A mujeres Hablar De The Walking Dead Ni de zombies O sea No era tema De conversación Llegar con una Con una chava A una fiesta Y decirle Oye Viste la película De zombies Tal O viste El zombie Como le escurría La sangre Y te Wey Te iba a entildar Este pinche Freaky enfermo Y ahora Ya es tema De conversación O sea Ya puedes llegar Con una chava Oye Viste el último Capítulo The Walking Dead Y así pueden ligar O sea Tomen nota Tomen nota Los que están solteros Porque así pueden llegar A ligar Con las personas O sea Y puedes decirle Tú eres mi Andrea Y yo soy el gobernador Y hagan ahí Sus piropos chidos De The Walking Dead Y Pues ya no sé Qué más burradas Estoy diciendo Pero bueno Ahí está La imagen Promocional Sí Que por cierto Pues ya Ya falta poco Para el Comic Con Esa imagen Esa imagen Pues es promocional Que va a estar En el Comic Con Va a haber pues Como siempre Muchas cosas Que comentar Sí es correcto Me da risa Que cada vez Que escucho La palabra Comic Con Me imagino A Jorge Falcón Pero en grande Haz de cuenta Perdón Perdón Es que ando ahorita Medio Medio Atontado ¿Por qué? No sé por qué No sé si porque Ahorita me caí Y me golpeé la cabeza Y estoy sangrando Y todo Pero no sé Si tenga algo que ver Tal vez Tal vez Pero bueno Vamos a continuar Con más noticias Interesante Yo ya había Creo que leído por ahí Pero no No había tenido el tiempo De publicarla No es una noticia Reciente Pero sí la publicamos En nuestro Facebook Y no mucha gente Se lo sabía Que lo que es Las películas De De X-Men Days Of the Future Past Y la película De The Wolverine Que en los dos Participa Hugh Jackman Tenemos Vamos Pues ya nos avisaron Que son Wolverines diferentes De Se puede decir Que Que de Universos Son mundos Paralelos No es el mismo Wolverine Para que la gente No empiece con que Es que no coincide Porque en esa fecha Wolverine estaba haciendo eso O ya había conocido El profesor Entonces no puede ser Que O sea Muchos pedos Que ya sabes Cómo son los frikis Y Pues ya les avisan De una vez Que pues No se pusieron De acuerdo Los directores Para poder hacer Un guión en común Y que todo Cuadrara a la perfección Por lo que es más fácil Decir que Pues son dos Universos Paralelos Sí Exactamente Exactamente Entonces Para que no se pongan Ahí de muy niñas A A decir cosas De De que esto Y que lo otro Y que bla bla Y que no puede ser Porque Ya Ya les dieron ahí La razón Que aunque En la misma Creo que De De Wolverine La primera La Origins Con la saga Esta De Wolverine También dicen Como que está Media perdidona No Quién sabe Yo no entiendo Yo muy bien De eso Pero Pues que les valga Que eso Hombre Es que al principio Decían No La de Wolverine O sea La nueva Que aquí en México Se va a llamar Wolverine Inmortal Decían Que era Un reboot O sea Que iba a ser Como una precuela De X-Men Y luego Que siempre no Que siempre Si es después De X-Men 3 Porque de hecho Sale Esta Jean Grey Es correcto Pero si O sea No No hay nada Claro Tampoco Les gustó Mucho El El resultado O a lo mejor Vieron que No hubo Buena recepción De la de Orígenes Y por eso Así como que No Eso no cuenta Si ya Después de que Gastaron Cinco de dinero La gente Por verdad No no Que cuenten Ni modo Aguántense La verdad O sea Wolverine Origins No está tan mala O sea Lo único que Para mi La cagaron Fue en Deadpool Que así No Deadpool Es Otro tipo De personaje No sé Según yo Digo Ya he visto Pero Cronológicamente Hablando No sé Si Si a lo mejor Así se comportaba Primero Deadpool Antes de De ser todo Un loquillo O que onda Si viste La de origen Si 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 Y pues Bueno Si Realmente Pues mucha Gente Se quejó Yo me acuerdo Que si se quejó De eso Digo Aparte De que Ryan Este Ryan Reynolds Que es Si se llama así Verdad Si Que Que pues es de De malito A actor A medianón O sea No No es muy bueno Que digamos Pero También El personaje No era lo que Mucha gente Hubiera querido Porque ya conocen Al Deadpool De los cómics O sea Ese Deadpool Que rompe La barrera De la De la ¿Cómo le llaman? De la tercera Cuarta dimensión No sé cómo le llaman La cuarta pared La cuarta pared Entonces Pues no les gustó Lo que vieron ¿Verdad? O sea Siempre Deadpool Se ha caracterizado Como dices tú Por ser todo Un loquillo marihuana Y Pues no Pues no les No les gustó Lo que vieron Que por cierto Ya salió el juego A la venta De Deadpool Que es de esos Pinches juegos malos Que mucha gente Quiere jugar Nomás por haberle Por qué es tan malo Pues bueno No La verdad Nunca me Me llamó la atención El juego de Deadpool Pero bueno Que nos Estábamos hablando De Wolverine En resumen No es el mismo Logan Y es que Ya se venía Ya se veía Venir Perdón Que no Que no X-Men First Class No está En la misma Línea temporal Que las primeras X-Men O sea Todo iba muy bien Si te la podías creer El problema Fue el final De Primera generación Que no No coincide No coincide Si Porque en la tercera En X-Men 3 The Last Stand O la última batalla Como le pusieron Aquí en México Se ve como Javier Y Magneto Van a visitar A Jim Gray Pero ya Ruquillos Y o sea Patrick Stewart Que hace Del profesor X Pues está caminando O sea Ya está pelón Y todo Pero Va caminando Y el final Pues De First Class No corresponde Con eso O sea Como que Se adelantaron O no sé Si esa era La idea Pero Fin de cuentas Esta nueva Pues seguramente Va a ser Trilogía De Primera generación Pues es Algo Diferente Es una Realidad alterna Como Como les Encantan Los cómics Pues está bien Hombre No pasa nada Mientras la película Este chida Como lo estuvo X-Men First Class Pues no importa No pasa No pasa Que algún otro Friquillo Se vuelva loco Y grite Frente a la computadora O al cine O lo que sea Como el niño Alemán Ándale así Tal cual Ese niño Alemán Ya no han hecho Vídeos de ese Estaba chido Que le ponían Subtítulos De cualquier Pendejada Estaba chido O como el Hitler Ese ya Bueno Aunque todavía Estoy sincero Me ha sacado Unas buenas Unas buenas Risas Bueno Hablando Sobre todo Hace poco Con temas de fútbol Que le ponían Unos subtítulos Ahí muy Muy chidos Pero bueno De ese tema Lo dejamos de lado Porque luego Salimos aquí Peleados Porque algunos Le van a las ballenas De Galeana Y a los alacranes De Ciudad Juárez Y todo el pedo Mejor lo decir Ballenas de Galeana Sobre todo Porque hay mucha agua ¿Verdad? De Galeana Se llama un equipo Primera A Acaba de ascender Se llama ballenas De Galeana No te burles Pero Galeana Nuevo León No, no, no No es de Galeana Nuevo León Es de Galeana No sé qué Pinche lado Porque Galeana Pues está el Está el Este Galeana Son las papas ¿No? Las papas de Galeana Ay, olvídalo Wey Continúa Está bien Está bien Para mantenernos Del lado del cine Déjame Busco una noticia Aquí está Bueno El buen Joe Le dio un ataque De ira Cuando vio el póster Promocional De Dragon Ball Z Confirmado Para el 27 de septiembre En todos nuestros cines Favoritos De la ciudad Y también Los que no son favoritos Y los que no son favoritos Va a estar Esta película De Dragon Ball Z La batalla De los dioses Esta no es una producción De Guillermo Aldor Es Ya lo sabemos Es Está chafón El póster Pero Como que Yo me acuerdo Haber visto este mismo póster Así en japonés Wey Pero le agregaron Más cosillas Más brillos Le pusieron de su calaña Acá los Los mexicanos De los buenos De Diamond Films ¿O qué? No El problema que yo veo Es que En todos los textos Le ponen el glow O sea El brillo Detrás del texto Eso Se ve bastante Chaqueta Bastante chafo Porque en todo En todo Bueno En las letritas Chiquitas Que están debajo Del Dragon Ball Z A batalla de los dioses Pues no Pero realmente Ni alcanzo a leer A lo mejor Eso ni siquiera Lo tocaron No tengo idea Estoy viendo la imagen Wey Ah no Las palabras chiquitas No Las palabras chiquitas No Pero donde dice Batalla de los dioses Todo eso Si Las de la derecha Las de arriba Si está bastante Estaba Es que Eso es Bueno A lo mejor Voy a decir Un secreto Sobre el diseño gráfico Tú cuando haces eso Descubriendo el hilo negro Es como que Me dio trampa Porque no hiciste bien El recorte De la imagen O sea Si tú quieres Recortar una imagen Y Se ve feón Se ve No sé Alguna rayita blanca Que ya te da hueva A retocar bien Le pones brillo Y ya Así la dejas Y Y se esconde Si está mal recortado Pero En este caso No le veo la necesidad De que tenga Brillo En todo Hasta en el 2013 Hasta en las letritas De abajo De que Se alcanza a ver Que hay un logo De YouTube No sé Se me ha A mí se me hace chavo Si Aunque te digo Que se me hace raro Porque algo Yo igual Vi el poster A lo mejor Y si lo rehicieron Con la misma imagen De De Goku Contra ese Dios Que ya se me olvidó El nombre Ahí peleando Andale ese Ah no Perdón Estaba haciendo una nubes Pero se llama diferente No me acuerdo Como se llama Pero A lo mejor Y si Lo del fondo No es igual Nada más que se fueron Con la misma imagen Principal Y ya le agregaban Ellos ahí Diferente Pero Ya todos Estamos esperando Por ahí Cinemex O Cinépolis Pusieron una noticia De que el mismo actor Que hace De pilas Comentaron que ya estaban En pláticas con él Para El mismo actor de doblaje Que hizo a pilas Para Lo más Posible De que vaya a ser El doblaje También de pilas En esa película Y pues que todo el mundo Espera de que Pues Todos los demás Se han contratado Sean igual La verdad Pinche pila Ha de salir Como dos minutos En la pinche película Faltan ¿Con quién te darías Por satisfecho? Vegeta Goku Y Picoro No hombre Todos wey Si no No vale mierda No sé Pero Si acaso Llegaran a No pues sí La verdad es que La voz de Goku Es de ¿Cómo se llama? Es de Capón De Agüevo Sí Esa es de Puercita Ajá Se me hace que sí Tienes razón Este Las mejores O sea Las voces más Importantes Eh Goku Mario Castañeda Vegeta René García Y Picoro Eh Picoro Bueno Snake 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 En la uno Y en la No me acuerdo Si en la cinco En la seis Este Carlos segundo Eh Sí Yo creo que serían Los más importantes Que estarían Pero Ojalá Y todos regresen Sería Pues épico Yo sí iría Ir a Yo sí la iría A ver al cine La verdad que sí Yo sé que irías Al cine Con tu trajecillo Goku que tienes Ahí escondido O de Maestro Roshi Estaría Estaría chido Ir de Maestro Roshi De hecho Me gusta O sea Si yo hiciera Cosplay Que no lo voy a hacer Pero sería de Picoro Me gusta la ropa Que usa Picoro Aunque sea morada Pero me gusta Así la Las sombreras Y la capota Pero nunca me pintaría De verde Pero O del Gran Saiyaman Güey Como Ese ya lo tiene Rola Y se lo pides Prestado Para que te vayas Del Gran Saiyaman Y andas vendiendo Y el casco Y todo Como alguna vez Algunos frikis Nos querían vender Artículos en el cine Pero ese era De Star Wars ¿No? Ah sí Ese era de Star Wars Y Pues bueno Ahí está el póster Todos esperando El 27 de septiembre Que no se apuren Que no se apuren Si todavía no hay noticias Del doblaje Dicen que Se supone Que los doblajes Son relativamente rápidos De hacer Dicen que para Con que empiecen En agosto O sea Dentro de un mes A doblar la película Es más que suficiente Pues sí O sea Yo me acuerdo El doblaje que hicimos Para Para la película De Bajo la Sombra Nos la aventamos 20 minutos Sí Porque casi ni hablaste Tres pinches diálogos De la película No La escena que repetiste Mucho Acuérdate La de La que estás Enfrente de la computadora Y bueno Olvídalo Eso la repetimos mucho Pero bueno Esa es otra historia Esa es otra historia Pero bueno Y ya está Este tema Hay otro tema Interesante De películas Antes de pasarnos A algo que encuentre Por ahí Porque ya no Bueno Los videojuegos La Mujer más fea del universo No no es cierto Shailene Woodley Shailene Woodley ¿Cómo se llama? Woodley Shailene Woodley Le vamos a poner aquí Como la de las telenovelas Shailene 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 Esta actriz Que iba a salir De Mary Jane De la cual necesita Demasiado Photoshop Porque algunas fotos Seguían natural Sin maquillaje Se veía tremendamente horrible No es cierto No se veía muy bien Que digamos Pues ya Está haciendo promoción De su nueva película O su nueva Esta nueva saga Divergent Que va a ser ella Pues al parecer La actriz principal Ajá Si es la protagonista Es la protagonista Pero Ahora que lo dicen Que lo ponían ahí Que esta película Está en un Se parece mucho A The Hunger Games Vi el logo De Divergent Y es una copia Del logo De The Hunger Games O sea ¿Dónde sacan estos? ¿Son libros estos? ¿O qué onda? Sí Sí es una saga De libros Divergente Que Pues se va a hacer Trilogía O sea Ya están planeando Toda la trilogía Todavía ni saben Si va A A ¿Cómo dice? A tener éxito Sí La primera Oye Les va a pasar Como Era Con pinche película Mala Y ya no hubo Más trilogía Digo Pobre vato Hablando de Era Con que El pobre vato Yo me acuerdo Haber visto Un detrás de cámaras Y dice No es que yo Escribí las novelas Porque quería Que hicieran películas Y toma Le hicieron la primera Y ya no volvieron A hacer su Ay no A estar llorando Digo Espero que haya guardado Sus Sus regalías El dinero que le dieron Por comprarle La La primera Oye Y ya no Bueno Ya no he seguido De cerca Ese güey Que me acuerdo Que cuando Publicó Era Había mencionado Él que Era Fan Creo que Harry Potter El señor de los anillos Y varias cosillas Ahí según Que era un chavillo ¿No? O sea Cuando lo Sí Está joven El autor De Era Y Bueno Bueno Divergente Divergente Pues Te decía Que vi el logo Y está Muy parecido De Hunger Games Pues Para aprovechar Yo creo Ahí vemos Una imagen De la revista Entertainment Semanal Y Pues Bueno Y Se ve bastante Bien Esta chica Y a lo mejor Ahí sí se ve Muy al Se podría ver Muy al estilo De Mary Jane Alguna pose así Media fuerte Seria Pero Pues ni modo Ya decidió Ella No ser Mary Jane Y se va a ir Por esta Por esta saga Nueva A ver como le va Puede ser que Despegue Como Jennifer Lawrence Que por cierto Acabo de ver No toda Porque no he podido Pero Más de la mitad De la película Del libro De las jugadas Que buena Que buena Está la película Está muy entretenida Todavía no la ve No la veía No la veía Mira wey Al final Se muere Leonardo DiCaprio Cerco Con la pinche muerte No te sabes otra Pero en realidad No estaba muerto Él pensaba Porque era bipolar No y al final Todo fue un sueño Todo fue un sueño Pero Pues en esta Pues vamos a ver Cómo le va a esta chica A lo mejor Y despega A lo mejor Le va bien A esta nueva De Hunger Games O Porque pues va a tener Que competir Contra Jennifer Lawrence Porque la saga De Hunger Games Pues muy seguramente Va a tener muy buen Recibimiento En las salas de cine Porque hay mucho fan Entonces ya Mucha gente Está esperando La segunda parte Que se va a llamar En Llamas O algo así No me acuerdo Y pues esperando Luego el tercer libro No sé cuántos llevan Ya como cuatro libros De No Nada más Es una trilogía Wey No te la voy a decir Es En Llamas Y Sin Sajo O Sin Sajo O Sin Ajo No estoy seguro Una de esas Una de esas Pero bueno Pues buena suerte A la ex Mary Jane A ver cómo le va Con esta Con esta serie Y atrás Mucha suerte No nos interesa Ya no te vamos A tocar el tema Nosotros te llamamos Y pues bueno Pasando de De temas De películas Vamos a pasar El time De los videojuegos Porque ya se nos va A acabar el tiempo Ah no bueno Perdón Antes de eso El actor William Fisher Famoso por películas Como No tengo la menor idea No es cierto Como de la serie Prison Break Y Armageddon Gracias ahí Al que publicó La noticia Por ponerlo De nada Confirmó que Será El que dé la vida A Shredder Y todos los fans Se levantan en armas Porque Shredder Tiene que ser Asiático Y pues Ya sabemos Que es Michael Bay Y que no son las mismas Tortugas Para que le hacen Tanto de pedo Yo me acuerdo De este wey Si me acuerdo Ya en Prison Break Creo que era Policía Si no me mal recuerdo Que era el que Estaba tratando Gente que era el que Estaba tratando De atraparlos A los que se fugaron Ah ya les spoileé La temporada Si se fugan Y A poco era de otra cosa Prison Break A mi me sonaba Como que se quedaban Ahí toda la vida Oye Pero si le veo Cara de Shredder O sea Si tiene cara De malo El vato Si si tiene cara Entonces No le hagan Tanto de peda Hombre Ya bájenle Sus pinches humos Ni se va a ver El vato Se supone Que va a estar Detrás de una máscara Se supone Quien sabe Que vaya a ser Michael Bay Ya a final de cuentas Ok No tengo Muy buena No tengo Muchas esperanzas Si vamos a verla Con pocas esperanzas Para no salir decepcionados Pero bueno Ya saben que Este actor William Fitchner Famoso por la serie Digo por la película Armageddon Y la serie Prison Break Va a ser Shredder O sea También Te acuerdas De The Dark Knight Al principio De la película Ah es correcto El policía Ah no El banquero Perdón El banquero El banquero El banquero con escopeta Andale ese wey Ese wey Su superactuación De Cinco minutos Cinco minutos Sus cinco minutos Sus cinco minutos De fama Va a ser Oroku Saki Si me acuerdo Del nombre De Shredder Que onda Entonces la viste de niño Un super chingo Porque me acuerdo Que tu te viste El VHS original Y como un respaldo Que hiciste Para que no se descompusiera Nos prestaste este respaldo Para que yo lo cuidara Eras tan ingenuo Yo veía Yo original Yo veía Ni un VHS Yo veía ese backup Que tu hiciste Entonces Me lo prestaste Yo me lo hice Le decía Ahí lo Estaba muy chiquillo Que por cierto Debe estar por ahí Ya debe estar Este Desintegrada La cinta La cinta Que por ahí Me acuerdo que vi A Best Buy Bueno no No fue por ahí Fue en Best Buy Donde la vi Los Blu-rays De las películas En su cajita De pizza Ay pues como me resistí Estaba a 69 70 dólares Uy si esta carita Si esta carita Pero A su madre Me resistí un chingo Me resistí Me resistí Me resistí No sobre todo Porque luego dices Chinga Luego la 3 Es así como que Para tirarla Pero le tuve que decir A Chelly Golpéame Y déjame inconsciente Y súbeme al carro Para no poder comprarla Pero bueno Pero bueno Si ya sabes Que aquella nomás Le digo Y ya No te dices No No va a perder oportunidad Es más Ni se entera por qué O sea Tú nada más No Ella nunca perdería Nunca perdería La oportunidad De meterme un cachetadón Entonces Nada No es cierto Pero Pero si me resistí Pero bueno Ya esta es noticia Para que Los que están esperando Mucho de esta película Pues no esperen casi nada Y Ay No Pues vámonos A el tema De los videojuegos Interesante El tema De Grand Theft Auto 5 Porque Seguimos muy Ya se va Ya va a salir el juego En septiembre Bueno Eso esperamos Eso anunciaron Y eso los obligamos A que sea Pero Dale cabrón Si Pero Todavía sigue demasiado Hermético Ya están próximos A mostrar un Gameplay Del juego Que todo el mundo Quiere verlo Entonces Nos anunciaron Así nos soltaron Como que para que Estemos entretenidos Un ratillo De como van a venir Las ediciones De Xbox 360 Y Del Playstation 3 Para que veas Yo también sé inglés Ah Claro Como sabemos La edición de Xbox 360 Va a venir con Cuatro discos Un clip Y un foco Para No No es No es cierto Va a venir con dos discos Nada más No es cierto No va a venir con un foco Yo necesitaba un foco Ahora me lo das cabrón Antes no dije un clip Un foco Una pelusa Y una cabra Son Van a ser dos discos De instalación El juego tiene que Se requiere que se instale Ocho No 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 Tranquilo Tranquilo Son dos discos Uno es instalación Uno es instalación Y el otro No los dos Tranquilo Perdón perdón Es que me emociono Es que esa noticia Me exige Imagínate wey Dos discos de instalación El tercero Este Para jugar la primera parte Y el cuarto Para todo lo demás Y luego se dañó El primer archivo Y ya no puedes poner El disco 2 Típico Típico de los juegos RPG Este estilo Que Cuales eran esos Y que yo me acuerdo Que tú tenías varios Final Fantasy Los Final Fantasy No 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 Este juego Va a traer los dos discos Duda Yo tengo un Xbox 360 De 4 GB No voy a poder jugar Grand Theft Auto V En Xbox No A menos Pero si hay una manera Si tienes una USB nueva De 16 GB Que esté formateado Ok Entonces podemos Es la única manera Entonces podemos decir A la gente De De Bueno es que No tiene la culpa El indio Sino el que lo hace Compadre Entonces Pinches Capacidades mínimas Que les ponen A las consolas O sea Que son 4 pinches GB De capacidad Todo para venderme Un pinche disco duro Aparte que cuesta 3000 bolas No te lo voy a comprar Cabrón O sea Cuesta casi igual Que la consola Entonces Que va a hacer Pues que les vaya a dar Por culo Entonces Nos vamos a quedar Con nuestra versión De Playstation 3 Chidita Para jugar Grand Theft Auto Que nomás va a ser Un solo disco Blu-ray Super ultra poderoso Que De ahí mismo Vas a poder instalar Los 8 GB Gracias a Dios Tengo espacio Todavía en el Play Y Poder jugar Este Gran 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 Video Gran Theft Auto Gran Theft Auto Que también pues Va a tener la opción De El Gran Theft Auto Online Es correcto Es correcto Que Este De dividirlo Me sonó un poco Al Metal Gear Solid Online En su momento Exactamente Que como que es una Como si fuera Una saga aparte O un juego aparte Y que promete Ser algo De lo mejor Que se haya visto En lo online Que si de por si El 4 Era un online Entretenido Que le soy sincero En mi casa Lo jugué con demasiado Lag Que no me No me divertía mucho Pero en algunos momentos Si estaba muy Muy entretenido Si Si jugué varias Ahí partidillas Contra Siempre Mi monillo Mi monillo Era un encuerado En trusilla tierna Que corría Ahí Los bañistas No dice A ti Que tocó Ver ese Trajecillo De bañista No Bueno No jugué No soy No soy muy Adepto Al jugar Online Si es que eres De hecho En este momento De mi vida No soy muy Adepto a jugar No porque no Quiera Sino porque No tengo el tiempo Porque Quiero llorar Te chicotean No y sobre todo Le tengo que dar Descansos muy prolongados A mi Play Si no se vuelva a morir Es cierto Es cierto Pobre Play Ya jubílalo Ya pensiónalo Yo quiero Yo quiero un Play Un nuevo Play 3 ¿Cuál es el Que tiene más capacidad 250 Ah no Hay uno de 500 Ah pues Que yo sepa Hay uno de 500 gigas De los más De los más nuevecillos Ya pues Ponlo en la lista De mes de regalos De modas A ver si Alguien está apiada Pues hasta Dentro de un mes Vamos a Ir a marcar Los productos Ir a marcar Cinco ganchos Para colgar Cinco cosas Saludos Saludos Al buen Antonio González Al buen El Ely Macías Que nos están siguiendo Aquí por el social stream Está algo desfasado Entonces hay una disculpa Si no leemos Sus comentarios A tiempo Porque Porque a lo mejor Nosotros Nos están comentando Algo Que ya terminamos De hablar Pero que por Estar desfasado Pues no No podemos ahí Contestarlo Completamente en vivo Y es Y que dice Yay videojuegos Pues ya acabamos Ya de hecho Ya esta fue la historia Nada no es cierto No como no Si cierto Ya van a ser las once O hay algo Que quieras Platicar más De videojuegos Hay una imagen Muy padre Que salió Nueva Con los hijos De Michael Ahí lo publicó Es correcto Eso lo iba a decir Porque de hecho La imagen que estoy viendo Es una imagen Ahí promocional Del gran Tip auto 5 Que yo creo que lo he hecho Muchas veces Yo en mi En mi vida Esa imagen En mi juventud ¿Has fumado Así con Droga Y tatuarte No es que me compré De esas mangas Que están vendiendo Ahorita a la calle Que son como de tatuarte Si No pero Pero así Como que jugando Y te está alguien Molestando Y lo único que haces Es levantarle El amigable Dedo del medio Para que La Britney señal Para que entienda Y se vaya así A la goma Pero muy buena Representación De una familia Americana disfuncional Exactamente Pero bueno amigos Disculpen ahí Porque Este espacio Fue muy corto De noticias Pero No nos vamos a ir Completamente Viene algo Especial De 11 Que ya son las 11 Perdón En unos 5 minutos Vamos a iniciar Con el super Ultra Mega Especial De nuestro Amo y señor Guillermo del Toro Maestro Vamos a hablar Sobre su infancia Quien le hacía Bullying De chiquito Nos va a platicar Nos va a contar Que es lo que ha pasado No seas mentiroso Nos van a acusar De mentir Y todo el show Vamos a hablar De super Guillermo del Toro Vamos a hacer un especial De una hora Del buen memo Para que toda la Parte 1 Es parte 1 Si no conocen La historia De Guillermo del Toro Les recomiendo Que se queden Si si la conocen Les recomiendo Que también se queden Y nos puedan decir Cuando digamos mentiras Porque a veces Como que Andamos Yo sobre todo A veces me pongo Bien irreverente Y empiezo a decir Que si Que cuando Guillermo del Toro Filmó la película De Casablanca En 1950 Y o algo así Entonces mejor Para que ustedes Estén atentos Y que no vaya a decir Ninguna babosada Pero no Maestro Eso es imposible Al Que no digas Alguna babosada Maestro Vamos a hacer El especial Que tanto Nos había pedido Y vamos a hablar Con ustedes Y regresamos Banda En unos 5 minutos Así que No se despeguen Aquí De su buen programa Vox Y regresamos Con el especial De Memo del Toro Que tengan Buenas noches Despídete yo Perdón Así Hasta la próxima Del Voxcast Del Voxcast Volvemos en 5 minutos Para ver Guillermo del Toro Completamente desnudo Ah no Se dice perdón Al desnudo O sea que Vamos a hablar Muchas cosas Hasta mañana Que descansen Digo no Ahorita Espérense Es que está revuelto Pero bueno Ya me voy Los quiero Besos